Dime la verdad, sé que lloraré, por las que me duela el corazón no me vienes más. Y para producciones, Audio 15, aquí en Guadalaj, y en todo el Perú. Muy pronto se va Argentina, Maralís, Martínez Amores. Amor será que tu amor me lo están robando, poco, poco, poco y notando tu indiferencia. Tú besas tus caricias y tú por la llama llena y desigual, dime que me robas tu amor. Dime la verdad, o yo lo buscaré, y si tú lo amas, yo me arrojaré. Dime la verdad, sé que lloraré, por las que me duela el corazón no me vienes más. Dime la verdad, sé que lloraré, por las que me vienes más. Y aquí tiene, no hay que carmen, por eso. Amor será que tu amor me lo están robando, poco, poco, poco y notando tu indiferencia. Pero dos besas tus caricias y tú por la llama llena y desigual, dime que me robas tu amor. Dime la verdad, o yo lo buscaré, y si tú lo amas, yo me arrojaré. Dime la verdad, sé que lloraré, por las que me duela el corazón no me vienes más. Dime la verdad Y si tú no eres, yo me marcaré Dime la verdad Si te lloraré, con las que me duelen Corazón no me mientas más Para la gente de Lima Que ha venido a Guaraz A ganarse la vida A trabajar A surgir Arriba mi gente de Lima, Guaraz Para todos ellos Para Jessy y para acá Se viene su canción, ¿ah? Un saludo para la gente de la Alianza Lima y Guaraz ¿Por qué permites que tu amor se muera? Trata de imposible, no perderte Si te das cuenta que mi amor te suplica Y mi alma está llorando ¿Por qué no estás adivinado? No te olvides nunca De lo que te digo Porque como yo Nadie te amará Es la ley de la vida Así como te vas Mañana también A ti te dejará Estoy nadando contra la corriente Estoy nadando contra la corriente Estoy nadando contra la corriente Y este video va para Lima ¿Dónde está la gente más alegre? Este video se va para Lima Yo quince Arriba mi gente a Sendellera Y las palmas arriba para Sendellera Y este es el bicho de los números Tres La rica palada Paladero y un cuadrillo Por qué engañó Esta vida que yo llevo ya vestida Voy tratando De la forma de arrancarte de mi vida Sin destino Me has danciado para siempre Así subiendo Aquí la cama que me importa Es mi desgracia Así estoy Por tu depresión Por tu depresión Has adrenado mi vida para siempre A la hora De haberte conocido Por cuál soy Y por haberte amado tanto Ahora estoy tomando De mi cor maldito Que me corre por mis venas Para desplegarme Que me corre por mis venas Para olvidarte A mi gente linda de la victoria El Agustino La gente de Surquillo Cuanto grande Salud La gente de la Alianza Lima De Hualaz Saludos para ustedes muchachos Y la gente de la U Hoy día pasamos en Huancayo Uno a uno Señoras y señores